Sí, la última otra, podemos decir la última otra, ya no, porque se nos fue el tiempo, bueno, ni modo, vamos a ver, ojalá, ojalá, si llegamos acá, alcanzando, vamos a ver cómo nos fue, está bien grande. Ok, la primera pregunta, Benito, fue el tipo de chile que se vende en asado, tú nos dijiste, Benito, chipoke, vamos a ver, vamos a ver, ojalá, ojalá, vamos por ese cochecito, dice así, la encuesta nos dice, 27 puntos, estamos a 9, la más popular, la más popular en era jalapeño que dijo, el pescochito haría, ok, la siguiente, que se necesita para vestir una cama, Benito, nos dijiste, almohada, si almohada tuvo 9 puntos o más, ese coche, o sea, se regresan en coche a guerrero, ok, vamos a ver, ay, Benito, la encuesta nos dice, 10, un coche, un coche, la familia Catalán se regresa en coche a guerrero, felicidades de la familia Catalán, aquí ya está la familia Zobia, que viene a echar la reta, pero este, esto, regresando del coche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!